Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. ¡Sup, señor Fomili! Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis locoso. Pasó el Día de las Madres, pero siempre, el año entero. Es el Día de nuestras Madres, de todas las Madres, como debe ser. Tú sabes que si tiene problema de mal crédito, hay una empresa que te lo resuelve, que te arregla el crédito. Si tiene el crédito dañado, te lo arregla la gente de Credit Mass Expert. Credit Mass Expert. Credit Mass Expert te arreglan el crédito con garantía de 30 a 60 días. Con garantías de 30 a 60 días. Pásis. Comprueba. Llama al 646-828-6000. 646-828-6000. Credit Mass Expert. Una compañía de Rafael Matos. Si ronca, tú no me estoy yendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Óyeme, para que no ronque más. Ahí está. Es una ronquido solución que te resuelve todos los problemas de ronquido. Tiene la máquina, te la da mantenimiento. No la tiene, te la venden. No sabes si la necesitas o no. Tiene un aparato avanzado para hacerte el examen y diagnosticar si necesitas la máquina o no. Ozuna, ronquido solución como debe ser. Ey, recuerden también importante, fundamental, hoy en Politiqueando RD. Julito Jacín. Don Julito Jacín en Politiqueando RD. Volvimos a subir otra vez la barra. Es una semana muy buena. Y arriba. Ay, 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 que cierre más chulo este de mayo. Mayo ha sido fantástico. Como debe ser. Aquí está el, la, 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 chulo güey. Yo lo veo y cómo va todo. Estamos activos, estamos activos. Nada, hoy grabando aquí desde casita. Tengo el estudio cerrado, pero lo importante es hacer trabajo. Claro, como debe ser, lo importante. Diga usted, Manolai Music. Ey, mi hermano Manolo Ozuna. Tú sabes que quiero felicitar a todas las madres que tuvieron de su, de su, en su fecha. Y todos los días son de madre. En especial a mi madre, Esmeralda Camilo. Un beso grande. Te amo, mami. Un saludito muy especial. También a la esposa de Ramón Abreu, que la amo y que la quiero. Un saludo especial a Olga, a Olga Álvarez, que la amo y la quiero. Que son parte de mi familia fundamental. Olga, la esposa de Ramón. Mi mamá. Y todas las mujeres que son importantes en mi vida. Yoleida y todo el mundo. Feliz Día de las Madres. Como debe ser. Bueno, señores, en el Día de las Madres, precisamente, subió este video que ustedes van a ver, donde solamente se ve de fondo la puerta de entrada a la cárcel de Najayo y música. Bueno, vamos a verlo. Subió el mismo doctor Nath. Tengo una pregunta que nadie ha hecho sobre eso. Adelante. Ahí lo vemos con, de fondo, con la canción Amor y Control. Canción de Rubén Blas, el panameño, excelente. El coronista de la salsa. ¿Te parece mucho a la situación que estás viviendo ahora mismo, doctor? O sea, la canción relata algo parecido. Claro, exactamente. De eso trata la canción Amor y Control. De cómo los padres, independientemente de que los hijos tomen un camino, padre sigue siendo padre. Y es un compromiso ineludible. Yo, pero yo pregunto. Pregunta. Que nadie ha preguntado esto. Yo pregunto. Está bien que el doctor, pues, suba una visita suya a la cárcel a ver su hijo. No es una manera como de hacer que la gente se meta. Que siga el tema en los medios. Cuando él debe tratar como que del tema salga de los medios y manejarlo en su intimidad familiar y dejarlo dentro de su intimidad familiar. Porque si yo siento, no puedo estar equivocado, que al él subir eso, le abre cancha a los demás que sigan. Es más que hasta se engancha una gente de una de una de una vaina, de un palo de luz y grabe al doctorcito en el patio. Que graben al doctor después entrando. O sea, no, no, no le está dando él una licencia a los demás que vuelvan a tomar los medios, la vida de su hijo y su situación. Pregunto yo. Dígame usted primero, chulo güey, estoy equivocado. No, estoy en desacuerdo con Manolo. ¿Por qué? Porque en los en la cárcel en otro país para que hay un secreto que supuestamente está prohibido usar celular. Pero todos los reos tienen celular, tienen dos y tres celulares. ¿Qué pasa? Que la licencia de los medios opinar, de la gente opinar, ya como quiera, automáticamente la tiene tú siendo una figura pública. Veo bien que él subió el video porque recuerda que todo el mundo conoce el doctor Natra. Automáticamente él vaya a visitar a su hijo. Lo primero que van a hacer, no los reos, los mismos policías, lo van a grabar. Van a mandar el celular a la parte de páginas. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a comenzar. Mira ese apoyador. Mira ese apoyador apoyando a su hijo, llevándole de todo, visitándolo a la cárcel. Automáticamente sube él un video con esa canción, yendo a visitar a su hijo. ¿Qué es lo que hace la gente? Se conduele y se avalancha del lado de él. Wow, mi respeto, doctor. Bien, buen padre. Hay que apoyar a su hijo. Si tú te fijas en los comentarios, todo el mundo lo está apoyando. Pero si él no lo sube y se va prácticamente encondido, logra un preso, logra un policía, y van a comenzar a caer. Oye, amor, charlatán, está bueno, tú eres el culpable. Así que yo lo veo bien. Ya él salió de eso, de que logra un policía, logra un preso, se graba a él, y la gente lo que hace es que lo apoya. Yo lo vi bien esa publicación. Adelante, Manolo. Mira, Manolo, cada persona vive su proceso de vida diferente. Los muchachos que están muy metidos en las redes. Madre, él, Molusco, tuvo una situación con el hijo, que salió de una situación, de unos videos, y lo hicieron público, porque son figuras públicas. Y ya cuando tú eres figura pública, que te hice una plataforma, yo entiendo que el doctor está viviendo un proceso. Lo que está mandando a una sociedad es que él no va a abandonar a su hijo. Tú sabes que lo criticaron mucho porque no lo vieron en la audiencia. Y yo creo que lo que estaba era cerrando un capítulo ahí, para que la gente sepa que él no lo ha abandonado, y que va a seguir apoyando a su hijo independientemente de la situación que esté pasando. Yo no lo veo ni bien ni mal. En el caso mío, si me pasara algo similar, yo no lo subiera, porque yo viviera mi proceso tranquilo, yo haciendo la cosa de mi lado. Pero es un proceso que él está viviendo, él está aprendiendo de algo nuevo, que no le había pasado tener un hijo o un familiar muy cercano en esta situación. Y yo creo que un proceso que él mismo vaya aprendiendo a hacer cosas, cómo visitar a sus presos, cuáles son los días de visita, sí le van a dar su favoritismo, porque tú sabes, Manolo, que yo no sé si es el día de visita de ahí. Las cárceles tienen días de visita diferentes. Y yo creo que eso, él está viviendo el proceso. Y me gusta que sabe que por lo menos él está tranquilo y ya está entendiendo la situación del hijo. Bueno, está bien. Yo respeto la opinión de cada cual, pero yo siento que en un proceso tan personal, y que el hijo no se va a sentir ahora contento, de que lo expongan, pues tú le das licencia a la gente, pues que exponga tú en la situación de tu hijo ya directamente en la cárcel. Hay gente que lo va a grabar ahora, hay gente que lo que va a esperar hasta una entrevista va a esperar a la gente. La gente va a esperar hasta una entrevista allá adentro. Oye, ¿por dónde se va la gente y no ve? No lo dudemos. La gente lo que va a esperar a una entrevista ahora. No, no lo dudemos. Ahora la gente lo ve como contenido, comienza la gente a verlo. ¿Me entiendes? O sea, la gente comienza a esperar. ¿Quién va a ser el primero que lo ve a entrevista allá adentro? No, no, no. Es que allá adentro eso es prohibido. No, espérate. Pero la gente no te espera. Para que no se quede un permiso adentro de una prisión, eso es dificilísimo. Pero si hacen la diligencia con esta competencia de plataformas digitales, hacen la diligencia. Oye, Al, una vez, cuando se llamó a los Focke Weekend, que estaba el otro procurador, se hizo un reportaje de Denajayo, y al final ni se pudo subir, ni se pudo subir, porque allá adentro hay muchas irregularidades que el sistema no quiere que se sepan. Se saben, pero no quieren que salgan a la luz. El mismo Capricornio en estos días subió un post diciendo que tiene meses tratando de que le autoricen a hacer un reportaje dentro de la victoria. Y no ha podido. No se ha podido dar eso. No estamos hablando de un reportaje, estamos hablando de entrevistas en un sitio plano. Sí. Y ya eso se dio, porque a Omega se le hizo una entrevista a Sammy en coro ahí, grabó una fiesta que le hicieron un cumpleaños a Omega ahí adentro. Manolo, si es una entrevista, eso no importa, eso se puede conseguir con relación. El reportaje no, porque ahí se va a enseñar todo lo que hacen los presos. No, pero la cena, ya la gente lo toque comienza a ver no como un caso familiar, personaje, no como contenido. Bueno, Nuria Piedra. No, pero yo lo veo. Nuria Piedra ha hecho... O sea, Nuria le ha hecho entrevistas a gente de adentro y lo ha entrevistado. Pero entonces es diferente a que plataformas ahora busquen como... Ah, bueno, y el doctor está subiendo material prácticamente. Bueno, yo voy a hacer la diligencia con un preso amigo ahí adentro, una gente que lo grabe y eso. Comienza a buscarlo como contenido, a exponerlo públicamente. Óiganse lo que estoy diciendo. Eso va a salir. Cualquier rato de esto, Honguito, voy a subir un video haciendo coro con el doctor Chito. Espérense. Bien. Eso sí. Amén. Bueno, vamos a ver, a propósito del Día de las Madres, de las cosas que hicieron las figuras. La manera peculiar como Malteredia... El más duro fue David, y después todos son unos... Espérate. ¿Por qué no viste el de Malteredia? Son vainitas. ¿Vainitas? Ok, vamos a ver cómo Malteredia... ¿Qué tipo de video hizo Malteredia para dar la felicitación del cumpleaños de Día de las Madres a su madre? Adelante. Señores, si han comido a Malteredia, como ustedes pudieron ver, la Malteredia caminando de espalda con un colalé, con un súper colalé. Está bien, está bien, mamón. ¿Está bien ahí? ¿Eh? ¿Está bien? ¿El qué? Sí, está bien. Eso que usted vio ahí. No. ¿Tú recibiste el video? ¿Tú no lo viste? Pero usted es un hombre, pero usted se preguntaba. No, no, no. Mi reino no es de este mundo. Yo no quiero esas cosas carnales del mundo. No estoy en... No estoy en eso. Sí. Lo que yo entiendo es, si era tu madre, debiste hacerlo con un vestuario un poquito más... Más conservador. No. Yo hasta los tacones estaba buscando. Ok. Y le han entrado. Pero venga. Para mí que hoy era el día del burri. Porque el burri salió más que su madre en el video. ¿Entiendes? Parece que ella, incluso cuando ella va caminando para la barandilla, ustedes se fijan que ella levanta. Ella se levanta. O sea que al final, tú querías que te vean ese colalé, que te vean esa nalga, o que vean a tu madre. ¿Te gustó? ¿A ti te gustó chulo? Dime. ¿Te gustó a ti? El video está chulo. Está chulo. Está chulo. Manolay, háblame de este video. Nunca me ha gustado Martel. A mí no me gusta. Está bien. No estamos hablando de gusto, hermano. No. Hay que ir adecuado para dejar a madre. Ella dijo, yo me voy a ganar un obvio felicitando a madre de encuera. Y se ganó esos obvuelitos a todo el mundo dándole. Porque el deber de ir a felicitar a la mamá cargándola, llevándola a comer. Pero una vez enseñando la nalga. Ya todo el mundo está visto la nalga de todas las formas. A propósito. Ahora vamos a ver una promo de madre. Entre. Ah, yo creo que no lo envía a usted. De hecho, no envíaselo. Entre. Vamos a ver esta promo de madre. Entre Caro Brito y Carlos Montesquieu. Sí, sí, está lo peor. Yo lo vi, yo lo vi. Y yo vi la de la pomposa también. Vamos a ver esta felicidad. Esta promo de madre para una marca. Adelante. Me clara, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Yo lo que quiero es una mamá. ¿Una mamá, Cali? ¿Para qué tú quieres una mamá? ¿Cómo que para qué? Para regalarlo a un electrodoméstico y después hacer comercial. Todo esto bajo precio. Ahí la vi. Sí. Bueno, esta mueblería que mandé algo para acá. Sí, pero... Una marca que pone como promo de madre. ¿Qué es lo que tú quieres, Carlos? Una mamá. Una mamá. Una hipa. Él le dijo lo mismo a la pomposa. ¿Qué es lo que te... Yo quiero la cuca. La cuca tuya. Y que el de la pomposa fue... Fue más picante porque en el de la pomposa casi se chulearon y de todo. Sí, el de la pomposa. Se chulearon y de todo que el de la pomposa. Y enseña... Ella enseña todas las nárguenas. Pero y también de madre. De madre también. Sí. No, él le dice... Díguez, dame tú... Yo quiero... Lo que yo aquí siempre he querido es tu cuca. Y cuando él va a coger la cuca, es una cuquita de verdad. Ajá. Carlos Montecu. Ese ya tiene que ser Carlos Montecu porque el tipo es un genio a nivel de creatividad, de publicidad, de video. Eso no es creatividad. Eso es decir cuca. Eso lo hace tu marquero. Lo que pasa es que a la gente le guste el bol. ¿Qué creatividad está? Díguez, dame tú cuca. Ey, es creativo, es creativo. Ustedes saben que la publicidad no tiene mucho alcance. Pero cuando tú le metes la creatividad, genera comentarios, genera muchos likes, muchas reproducciones y eso es lo que quiere la marca. Bueno, ha cambiado la propuesta. No como el comentario, no como un anuncio que anda por ahí de que a una vaina de goma, ¿me entiendes? Muy aburrido. Ni te voy a responder porque un hijo es tu maldita vida es como tú. Vete al diablo tú y tu familia entera. No lo provoque. No lo provoque porque está bien. Pero güey, pero esta verdad, porque esta es el análisis jojoso. Aburrido es tu maldita madre tuya. Vérense, llore. Hablando de creatividad, el tipo que habla más feo del medio eres tú. Yo creo que la vida, ¿tú crees que eso es comentarlo? Ey, ey, ey. Tú eres una mierda, basura, tú eres una basura de comunicador. La vida, la vida se trata de resultados. No, la vida se trata de resultados. Yo no sé cómo Juan Carlos Gilbert tiene una basura como tú trabajándolo. No, pero es verdad. Estoy dando los números, estoy metiendo mal. Un perro que llevaba al títico y le cobraba a los artistas por llevarlo a donde Juan Carlos. Tira, informe, comprueba que usted le daban dinero por el títico y se lo cogía. No me habla a mí, la que tiró todo para adelante y te daño el negocio. Está poniendo huevo. Artista, no cogiendo el cuarto artista, diciéndole a Juan Carlos que le hable tanto. Yo no estaba ahí presente, a mí no me hablen bien, hermano. El que llevaba artista era Enrique Medina. Yo le he llevado personajes, llevando gente de un metro para cobrar. Creo que hay personas que han dado los números. Cobrándole el cuarto con el títico. Juan Carlos, usted lo que ha abusado de él, que le ha sacado todos los cuartos. Pero tú, tú dices que lleve entrevistas a Finanza Comor y usted cobra, usted cobra por invitado. Tú eres Dique productor y ninguna entrevista que tú llevas me pasas de 30 mil views. Usted cobra, usted no es el productor de nadie, hermano. De Finanza Comor tú dices que llevas a los cuartos. Cuando nosotros cogemos views, usted que coge, o le coge a cuartos. La que yo llevo, a los números, 300 mil views y en Facebook también. Cogiendo, pagándole, pagando, pagando. No, no, no. A los personajes. A los personajes que pagaban. Engañador, estafador, un estafador, hermano. A los padres, yo te puedo demandar por eso. Hágalo que usted quiera, hágalo que usted quiera, demándeme. Que usted le cobraba los cuartos y usted le cobraba los cuartos y después decía que no le daban nada. A los invitados, tengo pruebas. Váyase de ahí, hermano. Invitados hay que pagarles. Váyase de ahí, estafadores. Son infelices. Hay que pagarles a ellos. Yo les pago a la gente que yo entrevisto. Señores, Ema, vamos para aquí, para hacer el análisis o cosas, para que terminemos vivos los tres. No estafador, no puedo ir a eso. Tiene que defenderme porque estábamos que estábamos llegando. Manolo está buscando. Manolo, él está buscando que yo no trabaje con él. Manolo, no voy a trabajar. Manolo, Manolo, está dando resultados. Estafador. 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 Diga. Pero que ese no es el tema, señores. No, pero que dice que yo estoy de mal en finanzas con humor. No, no, Pero óyeme, escúchame, chulo güey. Te voy a mandar a sacar del grupo. Te voy a mandar a sacar del grupo. Oh, tú o yo. Te voy a poner a suave a Juan Carlos. Mira, Manolo, si vuelve a salir un análisis o cosas con chulo güey, no salgo. Y te lo digo de verdad. Ah, pero no voy a salir más con chulo güey. No voy a salir más con chulo güey. Espérate, Manolo, Manolo, pero tú te vas a poner de verdad. Con chulo güey o yo. Ya. Y lo dije hoy el último que salgo con él. Yo lo juro por mi madre. Si salgo con él, no es. Pero yo he visto la loba. No trabajo más contigo. Váyase al diablo, estafador. Y demanda. Ey, te voy a mandar. Yo he visto la loba que se mata con mamón. No trabajo más contigo. No quiero saber de ti. No quiero saber de ti. Manolo, espérese, espérese, espérese. Escúcheme. Este análisis ya no aguanta más divididera. No me lo puedes dividir en tantos plazos. No trabajo más con él, Manolo. Escúchame. Pero yo no trabajo con un tipo como este tipo. No lo trabajo. Pero tú y yo nos abrazamos. Váyase al diablo, hermano. Váyase al diablo. Nos abrazamos la emisora el jueves. Porque soy hipócrita. Porque soy hipócrita. Pero no trabajo con ti. Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? O sea, yo te veo y te doy hasta besos. Por qué? No quiero saber de ti. Yo no quiero saber de ti. Yo sí te quiero mucho. Yo no quiero saber. Si tú te mueres, yo me siento bien. Tenemos química. Tú y yo, Manolo. Tenemos química. Tenemos química. No lo puedan trabajar con cualquiera. Con cualquiera. Es que se va a hacer muy aburrido si yo no tengo un toquillo. Si yo te doy la razón, yo no tengo un toquillo. Con cualquier sucio. Uno trabajando todo fajado para que lo pongan a trabajar con cualquier sucio al lado. No, no, no. No. Yo tengo mi número propio, Manolo. Y tampoco así. Espérense, espérense. Ya, ya, ya. Señores. Análisis Ocoso 1. Uno. Eldo tiene muchas informaciones porque esto es de informaciones. Esto es de plenito personal. Hasta aquí Análisis Ocoso 1. Uno. Uno.